Y como ya hemos dicho en nuestro programa, la situación de inseguridad que vive en los conciertos de la música regional mexicana aumenta lamentablemente cada día. Hoy vamos a hacer un recuento de algunos de estos episodios de violencia que lamentablemente han cobrado varias vidas. Vamos a nuestro plato fuerte del día. La violencia viene azotando al mundo de la música regional mexicana desde hace algún tiempo. En los últimos meses, varios cantantes fueron víctimas de algún tipo de asalto. Este es el caso de Alfredo Olivas, a quien la madrugada del sábado 28 de febrero, durante un concierto en vivo en el municipio de Parral, Chihuahua, le dispararon numerosos balazos. Alfredo recibió ayuda de inmediato y fue trasladado al hospital para meses después confesar que estaba preso del miedo y que pensó que iba a morir. El reporte policial dejó ver que un sujeto en estado de ebriedad se puso celoso porque el artista, presuntamente, le había lanzado algunos piropos a su novia y por eso decidió dispararle. Sin embargo, el cantante puso en duda que ese fuera el motivo. Otro caso que impactó la opinión pública es el de Javier Rosas, quien fue atacado junto con otras tres personas, mientras viajaban en una camioneta después de una presentación en un baile en Culiacán, Sinaloa, al norte de México. Javier y sus acompañantes fueron interceptados por un grupo de hombres armados con fusiles de AK-47, quienes dispararon en múltiples ocasiones al vehículo del cantante y como resultado del ataque, dos personas murieron. Javier había sido atacado anteriormente y nos había asegurado que no temía a este tipo de atentados, pero este casi le cuesta la vida y lo dejó marcado para siempre. Como si fuera poco, hace algunas semanas en Tijuana, fue asesinado a balazos el cantante Rogelio Brambilia, de tan solo 22 años, vocalista de la agrupación Los Plebes del Arranque. A pocos kilómetros de Villahermosa, en el municipio de Cárdenas, Wima y su grupo Conga, conocidos por amenizar bailes en la ciudad, vio partir a su cantante Lorenzo Calles, asesinado por un grupo armado. Otro hecho que generó polémica fue uno de los conciertos del Commander en Monterrey, donde se dio a conocer la noticia de que a las afueras del lugar donde se presentaba, se encontró en la cajuela de un auto a un hombre decapitado, aunque autoridades y representantes del cantante dijeron que se trataba de un hecho aislado y que no tenía relación alguna con la presentación del cantante. Por su parte, Julio Preciado no fue víctima de balas, pero sí fue atacado por personas que se encontraban dentro del público, en un misterioso hecho cuyos motivos se desconocen. Gracias a Dios, tanto Alfredito Olivas como Javier Rosas, pues vivieron para contarlo y hoy en día hacen una gira musical junto con Gerardo Ortiz. Pero es preocupante lo que está pasando con el mundo de los corridos, sobre todo. Muchos corridos que son hechos dirigidos a narcotraficantes y por lo cual de repente los grupos enemigos terminan haciendo venganzas. No estamos diciendo que sea el caso de ninguno de ellos dos, pero por eso en Chihuahua están prohibiendo ahora los narcocorridos. ¿Sabes qué? Hace tiempo, Juan, me estaba hablando de esto con mi maestro, el que realmente estuvo conmigo en la música regional mexicana, el señor Pepe Garza. Justamente estábamos platicando la diferencia que son corridos. Corridos es algo normal, ¿no? Los narcocorridos es algo que lo hacen a una persona en específico, a unos grupos. Ahora, luego por cantarles a un narco, el otro grupo se lo toma en contra o a favor y empiezan este tipo de cosas que, hay que decirlo, tristemente están afectando al género regional mexicano por eso, por ponerse como una banda o yo soy de este y hacer alusión al delito, Caro. ¿Y saben qué? Lo que es más lamentable de todo esto es que si nosotros le pasáramos de verdad a todos y cada uno de los representantes de este género tan querido por tanta gente que van a bailar unos diferentes palenques, se quedarían sorprendidos. El coyote me viene a la cabeza con una de sus anécdotas más tristes cuando le mataron a su representante en Fresno a propósito de una balacera que ocurrió, incluso en una presentación que él dio, hasta lanzaron una granada. Las historias son tenebrosas, incluso Gerardo Ortiz recibió tantas narcomantas hace un par de años atrás tan fuertes que tú dices no puede ser que tantos estén tan apuntados por ese tema.